¡Adiós, Radocita! ¡Que estés muy bien! ¡Nos vemos mañana! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay! Hay tanto silencio en casa. ¡Cómo quisiera escuchar a mis amigos! Van cinco minutos ya, me siento tan sola, sentada en silencio. ¿A quién más podré llamar? Cuento los segundos, parecen eternos. Mi corazón va a estallar, el teléfono suena y es para mí. Ni un instante puedo esperar, contesto volando, soy tan feliz. Llamo, me llamo, vuelvo a llamar, vuelvo a llamar. A mis amigos siempre puedo encontrar. Llamo y llamando puedo llegar hasta el otro lado del mar.